Buen día, continuamos con el video tutorial del módulo CIGEDA. Ahora explicaré la sección de seguimiento. Aquí dentro de la bandeja departamental tenemos la opción de seguimiento en donde podemos ver nuestros trámites y poder realizar el seguimiento del mismo. Entonces seleccionamos el documento, que deseamos ver cómo está nuestro trámite y damos clic en el botón seguimiento. Aquí se va a reflejar cómo nuestro documento ha ido por cada instancia. El número de documento, el asunto, el remitente, a quién ha sido destinado, qué tipo de acción ha sido tratado en ese documento, si ha sido sumillado, si se ha respondido con otra comunicación. Y también tenemos el número de días que se ha quedado en cada instancia, en que se ha demorado su trámite, en que ha sido atendido. Aquí entonces es importante resaltar que todos estos documentos están enlazados bajo un mismo número de trámite. Y este número de trámite se inicia cuando yo creo el documento por primera vez. Entonces, por eso cuando nosotros contestamos responder con otra comunicación, eso me va a permitir enlazar todos los documentos a este mismo número de trámite. En la hoja de ruta, también me va a visualizar la misma información, pero ya generando un reporte del trámite del estado. Como ustedes pueden ver aquí, está el número de trámite y con la información relacionada. Todo esto está relacionado con la aprobación del manual de tipologías documentales, la respectiva sumilla, a quien fue notificado, los anexos que tiene cada documentación y el número de días que ha sido atendido esa comunicación. Así mismo, yo voy a poder también descargar mi expediente completo de ese trámite. Aquí yo voy a poder visualizar tanto todos los adjuntos con su respectiva comunicación y también la respectiva hoja de ruta de ese trámite. Entonces, eso es todo lo relacionado para poder hacer seguimiento al trámite. Todas las dependencias que estén involucradas en este trámite van a poder hacer uso de esa sección.